El fin de semana en Moda, ADN, Jaén, precisamente, yo creo que se cumple un poco un débito, un débito con personas, con creadores, que en su momento tuvieron que salir, parece que es que los municipios pequeños o incluso en la provincia de Jaén, como si no tuvieran cabida los creadores, los que son personas que son, de alguna manera, diseñadores de moda y de moda de vanguardia y demás. Y todos esos talentos que tenemos, se han tenido que ir a buscar la vida afuera, lógicamente, porque el mundo de la moda tiene otros foros, otros ámbitos y otros entornos. Precisamente queremos retrotraer esto a la provincia de Jaén y en concreto en Linares, donde se dan, pues, el mayor número de exponentes de esta moda o de estos creadores de vanguardia, que están adquiriendo una fama inusitada y que, además, todas sus creaciones están teniendo una gran proyección en el resto del mundo. Lo importante de esto no es solamente que, bueno, por supuesto muy orgulloso de que Curro sea de Linares, que Inmaculada, que Felicidad, que el propio Belín o el propio Eufemio y todas estas personas que, de alguna manera, nos dan buen nombre y nos sentimos orgullosos de ellos. Lo que queremos es, de alguna manera, que se ponga de manifiesto ya no solamente lo que ellos hacen y saber que existen, sino, sobre todo, facilitar esa sinergia necesaria, como bien decía Manolo hace un momento, con las empresas de vanguardia que tienen que ver con el diseño, ¿no? Bien sea para el diseño de bisutería, joyas o demás, sabéis que la impresión digital, la impresión 3D, está teniendo un papel, un protagonismo fundamental en ello. Esas sinergias somos las que queremos mostrar. Y, sobre todo, hibridarlo con esas empresas que hay en Linares, también más innovas, por ejemplo, que pueden sumarse y que ya están trabajando en estos ámbitos, en estos entornos y en el diseño y para utilizar esas vanguardias de tecnología y hibridarlas con las tendencias de moda y con las creaciones de estas personas. Por lo tanto, ya no es solamente eso, sino cómo podemos sacarle un producto, en este caso, un producto tecnológico o que, de alguna manera, sedimente, sedimente empresas en Linares, conocimiento y, por supuesto, que ese talento se pueda materializar aquí. Y también, cómo no, las maneras de externalización y comercialización, las fórmulas. Estas personas nos van a enseñar mucho de esa materia. Y, además, ya no solo porque son creadores que... Es que si en la ciudad no les damos ese cobijo, no les damos... Y gracias a la Diputación que se ha prestado también, porque ya no solamente los de la gente de Linares, que los que nosotros, pues, un poco, por aquello de local, podamos tenerle y porque hay un mayor número de creadores. Pero que la provincia de Jaén debe hacerse eco de esto, porque tenemos personas, grandes figuras en este... Personajes que pueden dar mucho y decir mucho en el mundo de la moda. Y que la propia Diputación se haga eco de un evento de estas características y que lo haga aquí, agradecemos enormemente, porque es un ámbito, un campo en el que parece que es que para nosotros está vetado no más que los... Y nos ocupamos del olivar y demás, ¿no? Se trata, precisamente, de que vamos mucho más allá. Esa inquietud de la Diputación y del área de turismo de Diputación, también, que viene de atrás y se viene trabajando, de hecho, desde el propio Fitur, donde ya personas, estas personas estuvieron colaborando con la Diputación en el stand de Jaén y donde ya han dejado huella de su trabajo. De ahí que la Diputación haya materializado este evento y que, además, lo haya hecho aquí en Linares, nos satisface enormemente, sobre todo porque podemos ayudar a estas personas, ellas nos pueden ayudar a nosotros mucho más, sobre todo por la hibridación con la empresa, con la tecnología y, sobre todo, para mostrar el camino a los demás de cuál debe ser la senda de la externalización y la comercialización de éxito futuro, que al final es lo que todos ellos persiguen.